Y mientras tanto la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos denuncia una nueva agresión en contra de una de sus integrantes. Esta vez los delincuentes ingresaron a la vivienda de una de sus abogadas para hurtar su computador, elemento con el que trabajaba casos de violación de derechos humanos y que serían presentados en el Tribunal de Paz acordado en La Habana. En los últimos tres años la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha sido víctima de cinco robos. Los hurtos que han ocurrido a diferentes representantes de esta coordinación se caracterizan porque todos tienen en común el interés de entorpecer las investigaciones respecto a violaciones de derechos humanos que ellos organizan. En esta ocasión la víctima fue la abogada Lourdes Castro, integrante de la Secretaría Técnica. En términos generales la información que maneja la coordinación es información relacionada con graves violaciones a derechos humanos, con labores de incidencia en formulación de políticas públicas, de casos en regiones, testimonios, información en general. Según Alberto Yepes, víctima de otro de los robos, los actos delincuenciales se presentan cuando la organización dará informes de violaciones de derechos humanos. Uno, por ejemplo, ocurrió en un hotel cerca al centro cuando se presentaba, en el momento en que se presentaba un informe sobre las desapariciones forzadas en el país. Después, cuando se reveló el escándalo de los falsos positivos, hubo una sustracción de información mediante interceptación de informaciones que fue revelada a la luz pública sin que fuera previamente publicitada. Los actos delictivos ya fueron puestos en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la respuesta por parte de esta entidad no es la esperada. Desafortunadamente, la Fiscalía no ha desplegado ningún esfuerzo por esclarecer estos hechos. En la mayor parte de los casos, ni siquiera se ha encargado de ratificar las pensiones, de tomar retratos hablados, de tomar las imágenes de los videos por donde los asaltantes han llegado o donde han escapado. No ha llevado estos casos a la Dirección de Derechos Humanos y ha terminado despachando estos casos a las fiscalías locales por el asunto de la cuantía como si fueran meros hurtos de baratijas. Para la abogada Ana Rodríguez, esto pertenece a una persecución en contra de los defensores de derechos humanos del país.